TV GAPI Hola soy Alvesa Castillo y los saludo con muchísimo gusto el día de hoy 15 de agosto del 2011 por supuesto esto es un noticiero en línea y damos inicio con la información Gasta el gobierno mil millones de pesos en difusión reunirá Parque del Retiro Madrid expresiones religiosas y culturales y en los espectáculos encabeza Cristina Aguilera el cartel del concierto en homenaje al rey del pop acompáñenme a conocer estas noticias y más en su noticiero en línea comenzamos iniciando con la información le comento que las oportunidades se reducen a solo 1 de cada 2 personas de 15 a 18 años en tanto para quienes viven en zonas urbanas 7 de cada 10 logren incorporarse a la escuela así lo señala el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación después de calificar que esta condición de rezago debería representar una señal de alerta para el sistema educativo nacional el Instituto asegura que un monto importante de jóvenes en rezago educativo es un indicador de fallas en las políticas de desarrollo social seguimos con más noticias con el gobierno federal gastó en el primer semestre de este año más de 1.075 millones de pesos en publicidad así lo revela un informe de la Secretaría de Gobernación entregado a la Comisión Permanente del Congreso en cumplimiento de una obligación legal en el documento que registra las erogaciones en materia de comunicación social y publicidad se refiere que las Secretarías de Turismo y Hacienda encabezan los montos del gasto con 437 y 398 millones de pesos respectivamente con más noticias le comento que el Parque del Retiro de Madrid reunirá expresiones religiosas y culturales durante la Jornada Mundial de la Juventud con diversas actividades que van desde la confesión y el perdón hasta los conciertos de rock durante un recorrido por las instalaciones que se preparan para las actividades paralelas de la Jornada Mundial de la Juventud que se realizará del 16 al 21 de agosto en Madrid los responsables de esos espacios explicaron los avances en los trabajos y sus contenidos también le comento que el presidente de Bolivia, Evo Morales se reunió con el primer ministro chino, Wen Yabao para pedir inversiones chinas en el sector minero de su país en el marco de la visita del jefe de estado al gigante asiático el jefe de gobierno chino aseguró la víspera a Morales que Pekín trabajará con Bolivia para explotar los recursos naturales en el país así como para construir infraestructuras informó la agencia de noticias Sin Sua y en los espectáculos le comento que la cantante Cristina Aguilera encabeza el cartel de artistas que participarán en el concierto homenaje a Michael Jackson que se realizará el 8 de octubre en Cardiff así lo adelantó la cadena CNN junto al intérprete latina de What a Girls Once estarán Leona Lewis, Smokey Robinson, Zillow Green, la banda británica GLS, la formación Alien and Farm y el cantante Craig David una lista a la que hay que añadir aparte los hermanos del difunto rey del pop así como el grupo 3T integrado por tres hijos de Tito Jackson yo me despido de usted por el día de hoy pero lo espero nuevamente mañana en www.tvgp.com que tenga un excelente día ¡Suscríbete al canal!